El piloto de un avión perdió la vida cuando su nave se estrelló frente a miles de espectadores que presenciaban una exhibición aérea en la base de Quad en el estado de Iowa, en Estados Unidos. El incidente ocurrió el sábado por la noche durante el Quad City Airshow en medio de la lluvia y los vientos provenientes del huracán Isaac. El L-39 Albatros, un avión de entrenamiento militar, volaba junto con otros dos aviones, ejecutando acrobacias en un ángulo de 45 grados. Se desconocen las causas del accidente. El espectáculo aéreo fue suspendido temporalmente. La Administración Federal de Aviación y Seguridad en el Transporte Nacional está investigando qué fue lo que desplomó el avión. En septiembre del año pasado, un avión se estrelló contra las gradas en las que cientos de espectadores disfrutaban de una exhibición aérea en Reno, Nevada, en Estados Unidos. El piloto y 10 personas más murieron mientras que más de 60 personas resultaron heridas. Recientes resultados de la investigación demostraron que la velocidad no era la adecuada y algunas piezas de los aparatos estaban desgastadas. El universal. El universal.